Sálvame, pasa por una nueva era y nada queda bajo el ojo del azar, hace tiempo que, Sálvame, atraviesa una serie de cambios debido a la brutal baja de audiencia. Lo pudimos percibir todos pues el excesivo tratamiento del caso de Rocío Carrasco ha dejado sus secuelas. Diego Arrabal confirma los últimos cambios en la dirección del programa favorito de Telecinco, modificaciones que afectan a David Valdez de Peras. David Valdez de Peras era director de Sálvame, junto con Alberto Díaz pero los números, sobre todo desde mitad del año pasado hasta el presente, no fueron los esperados. Antena 3, eterno adversario de la cadena Telecinco, sobrepasa con comodidad, se volvió un fuerte competidor y no pueden quedarse atrás. Fue por eso que David Valdez de Peras quedó destituido de su cargo como director. No se sabía cuál podía ser su destino, al igual que Carlota Corredera, otra de las despedidas de Sálvame. Diego Arrabal confirmó ayer cuál sería el rol que algunos cubrirían por el resto de la temporada, aunque ha dejado algunos bajo la sombra, confesaba en su canal de YouTube Diego Arrabal ante los constantes cambios. David Valdez de Peras volverá a ser director de Sálvame, según confirma el tertuliano. Álvaro Díaz será director de la edición de Carlota Corredera no sabemos absolutamente nada. David Valdez de Peras ha hecho algunas apariciones en Sálvame como colaborador. Ahora, se conoce su destino, al igual que Díaz. Quien todavía causa misterio es Corredera. Lo último que subió la colaboradora fue la bitácora de su viaje a África, imágenes complemente alejadas de su trabajo. ¿Qué otros cambios se vendrán para Sálvame? ¿Qué otros cambios se vendrán para Sálvame? ا actualidad para Sálvame? ¿Qué otros cambios se vendrán para Sálvame? Gracias por ver el video.